Mientras algunos dicen que nos estamos ahogando en la orilla, Colo Colo sigue mostrando esa garra, ese corazón. Eso que lo caracteriza y lo hace muy distinto a los demás del fútbol chileno. Zulino celebraba, lo veía en el estadio como gritaba, pero después ¿qué te pasó? Ahí quedaste bailando como Chayán solamente porque para el fútbol no existen. Tito Aguacho, tranquilo, ojo, quedan tres finales. Aquí está el campeón, vamos Colo Colo, los vamos a alcanzar. Y este torneo es de nosotros. Presión, le metió presión a Wanders, Wanders ganó y le metió presión a Colo Colo. Oiga, y lo de Colo Colo hasta el minuto 80 era, era, es más, fíjese, perdóneme, fíjese que yo creo que hasta el gol. Después que hace el gol, Colo Colo daba la impresión que Colo Colo le iba a pasar por encima al Audax. Y fíjese que no pasó un par de llegadas al Audax al final del primer tiempo que como que avisaron un poquitito lo que venía. Claro, un partido donde el equipo Audax italiano no hizo nada en el primer tiempo. Todo el equipo atrás, hasta Zunino estaba ahí al lado del arquero para tratar de sacar el balón. Y en estos partidos donde la importancia Pajarito Valdez, Eugenio, donde pudimos nosotros abrir un poco más el campo de juego. Llegó el gol y claro, venía el Vendaval de Colo Colo y no pudimos hacer el 2-0 hasta que alargamos el cuento. Fuimos un segundo tiempo donde Audax italiano subió un poco su nivel. Sacamos a Pajarito Valdez, colgamos a Baeza para tratar de cerrar un poco porque estaban llegando muchos. Y llega el gol de Audax, se nos complica todo, pero ahí viene lo que estamos hechos. O sea, cuando a mí me dicen acá que los otros equipos ganaron y teníamos presión, ¿de qué estamos hablando? O sea, Colo Colo les recuerdo que ha venido jugando bien todo el año. O sea, estos equipos en alguna u otra forma empiezan a tener destellos de partidos buenos. Colo Colo viene todo el año así. Entonces, si me hablan de presión de un equipo... No, Colo Colo está hecho con esta categoría para cerrar los partidos, igual como el partido pasado. Y lo vuelvo a decir en este programa. Nunca, pero nunca ven por muerta a Colo Colo. Nunca lo ven por muerto porque este equipo está hecho con esta categoría para ganar este tipo de partidos. Claro, un partido con jerarquía, pero lo tuvo al lado de Axe Unino, ¿eh? Está bien, está bien, pero tengo que decir algo. Me sentí discriminado en el estadio de Colo Colo. Fui llegando al estadio de Colo Colo, una alfombra roja. No entendí nada. Después sigo avanzando. Se me acerca el hincha y dice, oye, su nino, qué buen mozo, qué alto, qué flaco. Es más joven. Después sigo subiendo al palco. Cuero. Pero si es verdad, no estoy mintiendo, me sentí discriminado. Después un cinsano, aceituna. Y de repente binoculares, miro. ¿Dónde está Torre? Allá está, un puntito. Hay que achar que está en el estadio. Por supuesto, yo no me escondo como usted fuera del estadio. Yo estoy con mi gente, señor. Para, te la doy. Audo del primer tiempo replegado. Después Jorge hizo los cambios. Colocó a Gelbe encima de... Jorge me... Encima de Vecchio, de Vecchio. Y después se la jugó, bueno, se la jugó con Paul y Olivia. Lindo. Tuvieron mayor profundidad. Cornejo con un gran tiro libre. Gran tapada de Villar. Tapador. Excelente tapada. Y aparece Valdés que ha hecho un muy buen partido. Y después lo tuvo Paul. ¡Lo tuvo ahí! Y yo tenía el carapel acá. Oiga, oiga. Gol. Y después nos fue gol. Y gol de Vecchio me atoré. Oiga. Pero eso, pero eso. Pero por qué se complica. ¿Por qué se complica gol o gol o en ese intervalo permite, por ejemplo, la situación de Valdés? Casi, como señala Marcelo, la situación de Paul. Estaríamos hablando de otra cosa hoy día. Sí, claramente nos está fallando un poco el finiquito, Eugenio. De crearnos más la oportunidad y ser letal en el momento cuando hay que cerrar los partidos. Yo creo que este partido se nos complicó de una manera más o menos absurda. Porque deberíamos haberlo cerrado en el primer tiempo para terminar esto. Aunque estábamos conscientes cuando se alargaba el cuento, cuando Audax crecía. Oiga, nosotros decíamos al estadio, este hay que cerrarlo, hay que hacer un gol más, hay que hacer otro gol para no terminar de esta forma o como lo que nos pasó en El Salvador. Pero por suerte ha aparecido Emiliano Vecchio. Que también, qué bueno que haya hecho el gol él. Y bueno, seguimos tras el título. Y también fue entretenido ver cómo Zunino estaba ahí, casi se quería tirar. Y en una se colocó una máscara para salir escondido. Oiga, entra agrandado y después sale ahí escondido. Oiga, que se sacaba un fútbol, aquí está hablado. Una pasa montaña, se le subía. Oiga, ahora, oye Eugenio, ahora, yo tengo que decir, recalcar, Olivia hace cuatro años atrás fue el mejor jugador del fútbol chileno. Balón de oro, toma Olivia, balón de oro. Después, diagonal, aquí está el arco, aquí está el arco, si aquí está donde está la chiquilla. Hace un poste izquierdo, poste derecho, una chiquilla ahí. Y le pega para allá, no entendí, te lo juro Eugenio. Es el chiste que es su equipo por Zunino. Yo se lo dije a Zunino, se lo advertí por Twitter, se lo advertí por Twitter. Podría como ver jugar al Chili o a Pulchamber adelante y pegarle para allá. Si usted le pasó eso en el estadio, lo va a ver de nuevo porque va a parar el compacto. Sí, lo siento. Vamos a ver imágenes del partido de Colo Colo con Adolfo de Axe Italiano. Un partido que igual, igual tenía una dosis. Esto de ir persiguiéndose, que el resto vayan saltando las diferentes vallas es como una aposta, ¿no? Se van pasando el testimonio. Y no existe más que el terror Eugenio. Eso es lo interesante que está pasando con este campeonato, donde los equipos tienen que salir a ganar o ganar. Y eso hace que sea mucho más atractivo. Y también los tres partidos que dan convocatoria de público y hace que este torneo sea singular exclusivamente por eso. Y bueno, aquí vemos las jugadas que se fueron dando. Aquí va otra. Uno a uno. No, pero esa Zunino. En el tiempo uno a uno. Es uno a uno el compacto, pero era un monopolio. Estoy pendiendo humo, uno a uno. Un monopolio fue este partido. No venga aquí con cosas extrañas. O como dijo usted, como dijo Zunino, que fue una frase muy sabia. En la puerta del pan se quema el horno. Una gran frase de Zunino que dijo. Qué grande, ¿no? Esa frase en vía. Aquí aparece el gol de Filipe Fuerte, una gran jugada, Bossellur. No fue buen gol. Define muy bien, define muy bien Florent. La diagonal de la muerte, Eugenio. Pase, sube Bossellur y el pase atrás casi siempre es gol. Ahí daba la sensación que Colo Colo se iba encima y que los iniquitaba. Claro, Colo Colo subió después del gol y estábamos jugando muy bien. Pajarito Valdés salió de una forma muy clara. Lo que sí, llegó un momento donde como perdimos la idea y la claridad de poder seguir jugando. Se replegó muy bien Audax Italiano en ese aspecto y nos faltó un poco de claridad. Hasta que también nos convenía de cierta forma que el equipo de Audax salió mucho más. Y ahí nos permitió hacer un poco más letales los contragolpes. Pero también nos están haciendo daño a nosotros. Entonces era como un vaivén bastante complejo. Bueno, en el segundo tiempo aparece la... Aquí parecía que la cosa cambiaba, Marcelo. Pero si quedaba tan poco, ¿cómo lo grité ese gol? Imagínense lo ronco que quedé. Se me fue todo a la punta del cerro en ese momento. Vamos, ¿qué se puede? Y después viene... ¿Qué siente Rodríguez en ese minuto? ¿Qué sintió en ese minuto? Usted no va a creer, pero en el tiro libre yo intuía, pregunté cuánto quedaba. Y me parecía que algo podía pasar y quedan 10 minutos. Y lo que yo pensé, dije, bueno, si este torneo lo queremos seguir peleando. Y Colo-Colo es de verdad y quiere realizar esto que está pasando aquí. Un golazo de que teníamos que darle vuelta como sea. ¿Y fue al minuto después de lo de... No, de Paul. Fierro y después viene el gol de Formel Mediana. Y la locura en el Monumental. Una alegría tremenda. Me acordé del título de Colo-Colo cuando jugó contra Iquique. ¿Te acuerdas? Con el gol de Murci Roja. Con el gol de Murci Roja. Que lo termina definiendo al final del partido. Algo similar. Y también, Eugenio, quiero antes de cerrar te compartan, mandarle un saludo a Carlitos Núñez, que fue un niño que me salvó, que vine de Viña Alemana. Y me emocionó mucho este triunfo por él, saber que hay tanta gente que viaja a ver a Colo-Colo y ese niño se fue muy contento con su familia. Así que, un abrazo, un besito para él. Eugenio, última cosa. Brevemente, por favor. ¿Quiero decir última cosa? Brevemente. Un mensaje navideño. Para el viejo Pascuero. Que le diga el tío Pablo Pozo, que no nos mande más Julio Bascuñá. Por favor. Marcelo Zulino, gracias. Bueno, sí. Chau, Bascuñá.